Muy bien, y nosotros estamos ya al aire, señoras y señores. Vimos una nota que en realidad resulta bastante escalofriante. Estábamos conversando aquí tras cámaras y, por supuesto, aquí tenemos a nuestra experta quien nos va a contestar tal vez todas estas preguntas, mi gordito. Cristina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. A ver, muchas cosas son las versiones que nosotros escuchamos o que leemos en la prensa. Muchas veces hay una burbuja informativa, hay versiones que salen de los gobernantes. Entonces, ¿cuál crees tú que sea el verdadero problema de lo que está sucediendo en Australia? ¿Por qué se convierte en algo incontrolable este incendio? ¿Y cuál crees que serán las consecuencias? Bienvenida. Muchas gracias. A ver, es un tema súper doloroso para todos. Nosotros estando aquí tan lejos, lo vemos y de cierta manera asumimos que somos muy lejanos a las causas. Tenemos primero que entender que absolutamente todos hemos sido parte de esto. Absolutamente todos somos parte de lo que pasa en este planeta porque estamos imprincados. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es primero entender qué pasó, cómo sucedió. No es algo que salió de la nada. Australia lleva dos años, dos años en sequía. Y la sequía fue causada muy probablemente por el humano. Nosotros tenemos zonas en Australia que están totalmente limpias de vegetación nativa. La vegetación nativa, al igual que acá en el Ecuador, como en el Chocó, como en todos nuestros bosques húmedos, primarios, secundarios, son necesarios para la captación de humedad, para mantener las fuentes de agua limpias, sanas. La vegetación hace microclimas. Tú siempre vas a ver, tú ves un árbol, si hay una explanada que está limpia, pero hay un árbol, ¿dónde ves zonas verdes? Debajo del árbol. Australia está dentro de los 11 peores países en manejo de deforestación para dar paso a la agricultura industrial. Es decir, limpiar todo lo que sea vegetación nativa para convertir esto en soya, en avena, en áreas de ganadería. Australia también es muy conocido por exportar sus cárnicos y las ovejas también. Entonces viene una guerra que se inició hace mucho tiempo contra la fauna y la flora de Australia. Bueno, Cris, mucha gente no entiende cuál es la relación entre la ganadería y el medio ambiente. O sea, dicen como, ¿qué es lo que pasa? No pasa absolutamente nada. Están las vaquitas, obviamente, crecen, nacen y después, exacto, hay céspedes, se alimentan, no pasa absolutamente nada, pero en realidad no logramos entender cuál es la magnitud de contaminación de las vaquitas. Exactamente, es súper buena pregunta. A ver, para producir un kilo de carne necesitas miles de litros de agua. Miles de litros de agua. Algunos expertos dicen que hasta 10 mil litros de agua dependiendo de la zona donde se está criando el ganado. Nosotros vivimos en países donde se hace la cría extensiva. Entonces necesitas más espacio, igual que en Australia, más hectáreas por cabeza de ganado. Como es un animal que está caminando constantemente, va a gastar más energía, necesitas más pasta. Esto no es suficiente para que crezca tan rápido. Entonces empiezas con avena, vicia, soya, balanceados. Y el agua, el agua es fundamental también con el tema de producción láctea. Somos demasiados. A ver, la gente dice hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo no éramos tantos. Ahora somos un chorro de personas habitando este planeta. Y dejamos de vivir para sobrevivir. Entonces ahora todo es un lujo. Entonces nosotros, por ejemplo, se nos olvida que también lo de Australia va a afectar al océano. Nosotros estamos aquí en Quito y hay gente que come sushi tres veces a la semana. Estamos a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. No podemos pensar qué es todo lo que conlleva traer ese alimento hasta acá. ¿Qué es lo que está afectando? Lo que sucede en Australia va a afectar a todo el planeta. Eso todos los científicos, todas las personas que trabajamos en conservación, estamos conscientes. Se aumenta la temperatura del planeta. La capacidad del planeta, la capacidad de Australia en sí, de reabsorber todos esos gases que se han producido en las quemas de los incendios, es casi nulo. Todo esto con los vientos se está transportando. Esta mancha que se habla del Pacífico está calentando mientras baja el agua del Pacífico. Cuando el agua está caliente, los peces se mueren. Lo que no nos enseña a nosotros es que los océanos absorben mucho del CO2 y del metano y de otros gases hibernaderos. Si los peces están muertos, los otros animales que conviven en los océanos también empiezan a morir. Es una cadena. Es una cadena. Es inevitable esa corrección. Es todo. Entonces, si queremos nosotros hacer algo al respecto, tenemos que empezar a estar conscientes de que cada acto nuestro al día a día tiene un efecto sobre todo el planeta. Y justo eso también estábamos hablando. Incendios de la naturaleza creo que han existido desde el inicio, desde el planeta y todo. Pero quizás la huella del hombre está quitando ese poder de resiliencia en la naturaleza de recuperarse. ¿Cuánto crees tú que tardará en recuperarse lo de la Amazonía o recuperarse a Australia? Digamos, hace algunos años, pues la naturaleza se recuperaba en meses, en un año ya volvía a la vegetación y todo. Ahora le estamos quitando ese poder a la naturaleza y tardan años, muchos años más en recuperar todo lo perdido. Yo creo, si a mí me preguntan, esa parte de Australia murió. Y lo que vendrá será nuevo. El efecto, se habla de que el efecto es devastador. El koala está extinto. Se habla de extinto porque la cantidad de especímenes que quedaron son muy pocos. Entonces se habla ya de una extinción. El resto de animales que no se saben que han muerto, porque vienen además las víctimas. Los koalas y los cumburos, que son los más grandes, son las víctimas visibles. Hay un montón de reptiles, de pequeños marsupiales que fueron incinerados y no sabemos cuántos quedaron o si quedaron. Yo creo que nunca vamos a saber. Nunca vamos a saber. Lo único que nos toca esperar es ver... A ver, ahora últimamente estaban hablando amigos que... Yo viví en Australia, tengo amigos en Australia, están muy preocupados porque sí, si bien es cierto, ahora las estrellas están haciendo donaciones y se han volcado a la reconstrucción de las comunidades. Y el tema de la biodiversidad y el ambiente está quedando un poco atrás. No nos podemos olvidar porque esas comunidades no van a poder sobrevivir ahí. Lo que no hacemos primero es reconstruir ese ambiente, repoblarlo de la vegetación nativa, tratar de darle una mano y ver cómo el planeta solo, darle toda la ayuda que se pueda y ver cómo el planeta solo se readapta porque es lo que le queda a hacer al planeta. Con nosotros, si lleguemos a desaparecer, tal vez algún día, el planeta va a seguir adelante. Lo que decía. Tenemos que entender que nosotros en el planeta nos seguimos. Entonces tenemos que entrar en una fase de humildad y empezar a hacer un poco de sacrificios, porque los sacrificios que hicieron todos estos animales muriéndose por nuestra culpa, yo creo que no se puede comparar absolutamente con nada, con unos pequeños sacrificios que nosotros sí podríamos hacer. Y empezar a cuidar lo nuestro, porque Ecuador no es que estemos muy lejos de la pérdida de ese ambiente. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí. Creo que es un mensaje que esperamos que haya llegado a todos como nos ha llegado a nosotros. Entender un poco más. A veces no logramos entender la dimensión que puede llegar a tener un incendio. No logramos ni siquiera calcular la cantidad de especies que se ha perdido y mucho más. Estos mensajes que calen muy profundo en todos nosotros, principalmente en las nuevas generaciones, que sabemos, estamos seguros, piensan diferente, están mucho más enfocados que nosotros. Así es que este fue un aporte con todo cariño de parte de este programa para que todos reflexionamos. Gracias, Cristina, Celina, nuevamente por estar junto a nosotros.